Disculpe, ¿cuánto tiempo llevaba usted esperando? De una hora. La prensa miente, la prensa miente, cabrón. Por favor, entendámoslo, entendámoslo. Por favor, ¿cuánto tiempo llevaba usted esperando la apertura? Una hora, una hora, una hora, una hora, y recién vienen a aparecer. Los carabineros estaban aquí, se fueron, dejaron estos botados. O sea, están incitando a que la gente se tome y asalte el supermercado. Al llamado a los militares tampoco llegan. Bueno, por última hora, recién salieron, dijeron que no iban a abrir. Se dan cuenta cómo juegan con el pueblo, después se quejan. Después el presidente sale y dice, estamos en guerra. ¿En guerra de qué? Si la guerra la están haciendo ellos. Ellos. Esto es lo mismo que pasaba en el tiempo en la Unidad Popular, que decían que había que hacer las colas. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Y están haciendo que peleemos entre nosotros. Los militares están todos y los pacos están todos para ir para el barrio alto. Y nosotros aquí estamos abandonados y amparados. Está bueno ya que se pongan las pilas. Las declaraciones que hicieron anoche mismo, presidente, estamos en guerra, los tenemos identificados. Acúsenlo en el Parlamento para que esto se corte. Pero no le quitan al pueblo. Esa es la opinión. Nicolás. Lo están haciendo para que nosotros peleemos entre nosotros. Y eso está malo. Ellos quieren que las cosas se calmen, que todo esté en tranquilidad. Pero ellos mismos están incitando a que pasen este tipo de cosas. Bueno, yo creo que los vecinos acá se están manipulando.